¡Suscríbete al canal! Sabemos mucho de ti por aquellos otros tantos millones. Que como tú, dejaron su rastro eléctrico aquí en la base de datos. Con nuestros cálculos estadísticos te revelamos que sigues el patrón general. Que te encuentres en algún lugar muy cerca del prometio. Sabemos que, efectivamente, ni eres único ni estás fuera de la campana normal. Podemos confirmar que no eres más que uno más. Y nuestra relación es algo sumamente importante. Considera que nuestro preciso método inferencial puede enunciar el futuro de tu rastro luminoso con el cómputo de un trillón de alfileres digitales. Podemos confirmar que no eres más que uno más. Y nuestra relación es algo sumamente importante. Tu ficha matemática inconsciente y cotidiana nos ofrece las razones para dominar tus furias, para aplacar tus fobias y llevarte a comunicar con todos. Cuando te afilias a nuestra colectividad, a nuestra conciencia, es claro para nosotros que un reflejo numérico puede incomodar a muchos. Déjalo ir. No inviertas en distinguirte. En nuestro mar de datos lograrás solo filtrarte de una categoría a otra. Déjalo ir. No vendas una idea falsa de ti. No eres solo tú quien importa. Sino todos los que como tú nos alimentan. Déjanos orar por ti. Nuestras infalibles fórmulas procesan tu yo genérico. Modelando en tiempo real la fantástica cocaeración en que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. Déjanos orar por ti. Nadie te conoce mejor. Por eso estamos aquí. Para navegar contigo llevándote a donde quieras. Cada vez que necesites enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto, en felicidad exclusiva, dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. Resplandeciente diseño. Personalizado VIP. Ten fe en nosotros. Únete a nuestra omnisciencia. Comulga voluntariamente. Sabemos por los demás todas tus actividades. Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte son bajísimas. Si aún así te resistes. Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato. Neutro. Agnóstico. Y resuelto. Que te quede bien claro. No tiene nada que ver contigo. Son los demás quienes te hacen alguien. Somos nosotros. Somos nosotros. No tiene nada que ver contigo. 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 Gracias.